Durante las últimas semanas, municipalidades, Ministerio de Salud, Instituto del Café y una serie de dependencias vienen trabajando en la región Brunca para llevar a buen puerto la cosecha de café 2020 en zonas como Cotobrús y Pérez Celedón. Esta labor fue destacada por la viceministra de la cartera de trabajo. Mucho de lo que hemos identificado es el gran compromiso tanto de los gobiernos locales como del sector productivo y también de las autoridades locales. Esto tiene que ver con cuidar tanto la salud, los aspectos sanitarios como con generar mecanismos adecuados para poder darle cara y poder asumir adecuadamente la cosecha del café que por supuesto tiene un gran impacto en nuestra economía nacional. El cumplimiento de los protocolos es uno de los aspectos en los cuales más se hace énfasis dentro de un panorama complicado en este cierre de 2020. Muchas de las conversaciones han sido de cómo haremos los mecanismos adecuados tanto para promover el interés de nuestra población nacional y también de cómo generar mecanismos que en finca, que en procesos de reclutamiento y demás puedan cumplir adecuadamente tanto con los aspectos sanitarios necesarios para salvaguardar la salud de las personas, de las fincas, de las comunidades y por supuesto que también de las personas. El compromiso de los sectores es uno de los aspectos que deja mejores sensaciones dentro de las autoridades. Pero bueno, en realidad hemos topado con personas muy comprometidas, con personas que conocen mucho de la realidad local, de la realidad de la zona y justo ese era el objetivo de la gira, verdad, no solo tener la perspectiva más macro sino justamente poder acercarnos a cada una de esas variedades que usted menciona, verdad, de esas variaciones y poder tomar nota y adecuar la propuesta pues a las necesidades de cada una de las zonas. Los distintos frentes siguen de cerca lo que se hace en esta región y se contemplan varias giras en los próximos días para darle el seguimiento a todo este proceso.